hola qué tal bienvenidos a mi canal de youtube hoy vamos a intentar hacer un poco de pista forestal ya que los jabalineros están cazando en la zona de los senderos pero bueno vamos a intentar ver qué podemos hacer bueno aquí estamos para nuestro segundo entrenamiento de la temporada 2018 a ver qué podemos hacer por estas pistas forestales bueno aquí estamos de donde habíamos salido llegamos ya unos 5 kilómetros a un ritmo medio de 7 15 a ver qué podemos hacer hoy tengo las piernas muy cansadas del otro día no no Música Estamos aquí en el mar de Enrey Llevamos unos 8 kilómetros con 7 de media Y ahora nos vamos a bajar por el camino que da al Junká Música Hola, estamos aquí en el Junká Con unos 10 kilómetros con una media de 6.30 Y seguimos Música Llevamos 16 kilómetros con una media de 6.18 Durante una hora 35 minutos aproximadamente Bueno, nos vemos Hasta nuestro próximo vídeo Música 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 Música